¡Hola mi gente! ¡Estamos en Over Time TV! ¡Over Time! ¡Over Time! Con otra video reacción más para el canal. Una reacción un poco triste, pero... Vamos a esto. Por esto lo tenemos a Willow, Coscos y su servidor ¡La Barba! Oye, cuando dijiste un poco triste se me olvidó de que íbamos a reaccionar. Fue el asesinato de Lefty. Lamentablemente falleció el domingo pasado o el antepasado. Algo así. El 3 de septiembre, creo que fue. No me acuerdo. Pero nada gente, suscríbanse. Como ya ven, no hemos dejado las reacciones. Lo que pasa es que estamos dando un poquito menos para salir adelante un poquito más con temas diferentes. Así que nada, vamos a darle de una vez. ...balanzos en la pierna derecha y en el abdomen. Una ambulancia llegó al lugar para trasladarlo a los hospitales donde lamentablemente después falleció. Fue el de las dos, man, entonces, que lo jodió. ...el interno, esos órganos ahí, no más. Este es el que tenía las jerseys puestas. Es uno de los que más nos gustó ahí en el intro, en el coro. Que la... Vaya que se vio a verlo. Sí. Mansi on the track. No es tan pelada, no recuerdo cómo estuvo, ni sentí. Me fui enredando, ¿en qué momento me perdí? Tengo unas dudas y esto era para mí. Qué perra vida, pero loco sigo aquí. Voy como el viento y ya me abraza. Estoy perdido, extraño el calor de mi casa. Y aunque no, yo no hay esperanza. Estoy perdido, ya ni sé lo que me pasa. No, en qué momento me perdí. Pero vean que esto es real, este tema. Porque no suena como que masterizado. No sé decirlo. Iba a decirlo, pero después me queman en los cómics. No, no, porque yo lo dije. Video musical homenaje a Lefty. Se escucha sin masterizar. Normal. No sé, cabrón. La verdad, no sé. Pero tal vez lo hice un fanático. ¿Cuántos views tienes? Como cinco millones. Ah, pues, no sé. ¿Cuándo te haces? Se perdó el video. Sin duda alguna no era aquí. Pero me encuentro perdido. No sé qué pedo ando. Me perdí, cabrón. De tanto que anduve cotorreando con puro locote. De malas mañoso con guamas. El polvo y los compas rolando vuelto. Que nada más. Roleme en la cama, loco. Y vemos que hacemos. De los mismos somos perros. Nos parecemos. Que se ha perdido en un laberinto. Soy aquel que no sabe a dónde va. Pero sí que el camino. El camino de la vida. No ha sido fácil. Le ha dejado heridas. Que a veces siente que no le motiva el día. A veces abajo. A veces arriba. Y si se cae y se levanta. Así como le enseñó la vida. Quisiera contar. Las estrellas del cielo. Pero nunca va a terminar. Es que donde más está. De verdad no tengo nada que decir. Como que no. No, no es mal. Esto no es un tema para criticar. No, no. Por eso. Ni aportar. No estoy diciendo en la cámara. Como que no tengo. Como que ahora mismo no tengo. Nada que. Como que. ¿Qué voy a decir? Si lamentablemente ya. Que es bueno que. Como en todos lados se ve. Que en todos los artistas. Cada vez que se muere uno. Le dedican un tema. Claro. Y le hacen un homenaje. Y que eso es bueno. Que te das cuenta. Quienes son las personas que. Realmente interactuaban con él. O que realmente lo querían. Así como tal. ¿Me entiendes? Exacto. ¿Y Peso Pluma está? ¿Eso dice ahí? No sé. Dice Peso Pluma. Último adiós. Featuring Santa Fe Clan. Porque tú sabes. Si hubiese sido real. Peso Pluma sube algo. Yo si voy a Peso Pluma. No he visto que haya subido nada. Pero bueno. Es un homenaje como quiera. Si voltea para el cielo. Y no los puede mirar. Caminará sin descansar. Con el sol y oscuridad. Por el desierto. Y por el mar. Parece que es de otra canción. De otras canciones. Caminará en el amor. No confía. Tiene el alma vacía. Lleva de compañía. Esa melodía. Esa. 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 By a fan. Esa fanmate. Esa. Y pensar. Que en tu dejo. Esa la vez. Esa la vez. Bueno. No vas a estar. Pasará. Solito. Me dejará. Y. El sol. Te. Toda. Esa es Pluma. Ahí estaba más joven que la palabra. No vas a estar, pasarás, solito me dejarás. La leyenda nunca muere en uno. Dejaste plasmada tu huella en miles de mexicanos. Una de 70 personas y raperos descanse en paz. ¿Cuánto está recordado? Lefty. 31 años él la tenía entonces. Como 31 años. Jovencito. Qué triste. Está cabrón, mano. Lo más que nosotros fuimos los que nos reaccionamos. Y fue como con ese que te dijo que nos gustó. Y ahí él salió con la de Lebron. Si no saben a ver si es Lebron, no me gusta. Y salió con ella. Y él salió con una. Ahora vamos a hacer algo. Dejen en los comentarios, porque esto es un fan, mate. Dejen en los comentarios cuál es el tema que más identifica a Lefty como tal. Que tú digas, ok, con este tema yo puedo decir este es Lefty. Y yo también yo me imagino que, pues, me imagino un par de músicas. Ahora, obviamente no de morirse porque nadie deja música. Todo el mundo se va a morir, pero nadie dice, ah, me voy a morir este día. Déjame soltar un par de música. Pero por eso los fans hacen eso. Yo sé que Santa Fe Clan hizo algo. No fue así como un homenaje, pero más o menos con la calle. Pero va a ser fan, mate, y que se fue así de ver al como ese, porque son cinco millones. No porque el tipo lo querían en México. Claro. El tipo, eso es como que, no sé, que el adiós se muera, Dios no quiera. Imagínate todo lo que van a hacer. Ya. Gracias a Dios que uno, oye, aunque son un dique artistas, uno dice como que, gracias a Dios que a este dique no le ha pasado nada, porque eso duela, aunque sean artistas, sí. O imagínate el dique a Barbonia, ¿no es? Claro, se explota el mundo. O sea, yo creo que si para, si para, ¿cómo es que se llamaba este cabrón? Biggie. Hicieron una parada en Nueva York. Una parada, hija puta. Y para tú, para. No, no creo que hubo lo mismo. Él es de Los Ángeles. No, no, pero yo siempre. No recuerdo si hubo lo mismo. Pero para Biggie hubo algo que paralizaron ese día. Tú para que era un dios. Sí, era, pero no es lo mismo, no era la misma fama que él en Los Ángeles. O sea, era igual de grande que Biggie. ¿Qué tiempo después murió Biggie? Los dos eran igual, los dos eran igual de grandes. Pero. Biggie murió yo creo que ahora. Para, para, escúchame. Escúchame. Eran los dos igual de grandes. Pero lo que Biggie significaba para Nueva York era incomparable, cabrón. Para cualquier artista. Y no, y también ahí está, ¿quién más? Michael Jackson. Que gracias a Dios que Michael Jackson no murió en Supreme. Porque ahí si hubiese sido. Murió ya. No sé. Ni quería la chau ni nada. Que tirado, murió. Imagínate en Supreme. Escondiéndose. ¿Quién más muerto en Supreme? Hay pa'le. Popsmoke. Popsmoke. Se murió antes de Supreme. Antes de dar Supreme. Él estaba empezando, estaba acabando de explotar. ¿Le faltaba llegar a Supreme? Ease, Ease. Ease, Ease. Ease World. No, Ease World. Estaba en Supreme. Ease World estaba en Supreme. X, X. Sí, Ease. A ver, a ver. Lil Pip estaba ahí en Supreme. Es de, no me gusta. PnB Rock. Se le había acabado el Prime. Se le había acabado el Prime. No, pero, o sea, podemos también hacer este video como que, pues, la verdad es que también se murieron en Supreme. Pero yo digo que cuando se mueren así, la gente lo ve más grande. Es que es verdad, porque es como yo he dicho. nadie sabe lo que tienen hasta que lo pierden como yo dije entonces los que lo ven más grande cuando se mueren es que ven lo que el tipo se dan cuenta de la realidad de cuando se murió ah si tu lo dijiste verdad así que entonces como dije ahorita dejen en los comentarios el tema que más identifique que ustedes digan diálogo escucha este tema este tema es lefty para nosotros reaccionar aquí y escucharlo gente de Vuelta en TV por todas las plataformas suscríbase en YouTube síguenos en Instagram OT OT